La Fundación Agreste se nos acercó a las dos instituciones, que en este momento estamos pasando un momento bastante crítico, si queríamos tener en forma conjunta la cantina. Bueno, nos pusimos de acuerdo, así que vamos a trabajar, porque primero planteamos de una forma, después de otra, y bueno, ahora decidimos trabajar todo en forma conjunta, los dos grupos con un fondo común. Así que bueno, vamos a estar ofreciéndoles desde la mañana a temprano distintos tipos de comida. A la tarde van a estar las típicas tortas fritas, o sea que el que se levanta a las 10 de la mañana y quiere desayunar, hay tortas fritas y tortas. Y después, bueno, con las chicas acá decidimos hacer una comida, un menú especial para el mediodía, para que nadie cocine. Ah, qué bueno. Viste, bueno, especialmente las mujeres. Así que accesible, como bueno, como estamos acostumbrados siempre de las dos instituciones a tener un precio accesible a la gente, entonces planificamos hacer pollos para vender. Entonces, bueno, le hemos puesto los pollos solo haciendo 50 pesos. Después decimos, bueno, ¿qué te parece si le agregamos algo más? Para que la gente tenga una entrada y una comida principal. Y si quiere también el postre porque están los toques. Sí, claro. Entonces, la idea es hacer un pollo, o cuatro chorizos, o cuatro empanadas, o una cosa a la otra, con el pollo, 200 pesos. O ensaladas también. Y la ensalada, o si quiere todo completo, 240 con la mandejita de ensalada preparada, donde tiene que ponerle la mujer, es el aceite, y ya está. ¿Y el pollo solo lo dijimos? 150. Y después, bueno, tenemos tortas, tenemos tortas fritas, vamos a tener empanadas, o sea, si quieren comer empanadas también va a haber, que son muy ya conocidas las tortas fritas nuestras. ¿Señor de bondiola? Después, a ver, chorizo, o sea, se puede hacer otros combos si quieren. Tenemos bondiola, chorizo, hamburguesa, super pancho, un kiosco, o sea, es para que la gente vaya con la reposera, disfrute del espectáculo, porque va a haber música, va a haber para bailar, va a haber los artesanos, o sea, esto se armó. Va a haber desfiles, se va a elegir la reina y el rey, creo, así que va a prepararse. O sea, que va a haber un espectáculo para todo el día, y además, bueno, los diferentes menús. Exacto, por eso decimos a la gente de Salto que esto, digamos, de la cantina, de la apoyada, tiene doble sentido. Uno de los sentidos es que las mujeres ni los hombres nadie cocine, entonces pasan un domingo raro. El que quiere se lo lleva a la casa también. Se tiene que llevar a la casa, que no hay entrada. Ahora vamos a pasar los teléfonos nuestros. No cocinan, disfrutan del día, y otra de las cosas es que están ayudando a dos instituciones que en este momento no la estamos pasando muy bien. Entonces, el dinero recaudado es para darle comida a los chicos, tanto los de ella como los míos. Y nosotros tenemos una relación muy especial con el jardín maternal, puesto que, bueno, algunas de nuestras nenas han tenido familia, y los nenitos pasan todas por el jardín. Entonces, es una forma de trabajar en conjunto por el bienestar tanto de los chicos de ella como de los chicos nuestros. ¡Gracias!